Nos vamos a meter en el tema yerba mate. Mate y esto que consumimos tanto y que incluso lo tenemos acá en la mesita nuestra de la mañana del 4. Porque vamos a hablar con Carla Lohan, quien es sommelier de mates y quien siempre tiene la amabilidad de atendernos porque bajó el consumo de la yerba mate. Y la pregunta es, Carla, ¿estamos tomando menos mate? ¿Cómo te va? Gracias por esta charla. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un placer, chicos. Sí, puede pasar, como muchos productos en Argentina que estamos ahora en esa transición, también en el rubro de la yerba mate hubo muchos cambios, propuestas por ahí desde el gobierno nacional de que, por ejemplo, el Instituto Nacional de la yerba mate ya no tenga la potestad de poner precio a la yerba cuando compramos desde el productor, desde el campo. Y todo esto está haciendo que haya por ahí un desajuste ahora en el precio. Y también, bueno, todo lo que estamos viviendo a nivel cambiario con el dólar, hay muchos productos en la góndola de los supermercados que están bajando. Hay ofertas también propuestas desde los comerciantes. Entonces, yo creo que estamos como en una transición. Lo que sí hay que entender es que la yerba mate para el argentino siempre estuvo muy relacionado con la canasta básica familiar. O sea, no puede faltar yerba en la casa. Obviamente que por ahí nos vamos a ir a una marca diferente un tiempo, pero después vamos a volver a nuestra marca predilecta, por más que cueste un poquito más caro, porque el argentino es así, ¿no? Se va adaptando también al paladar. Y yo estoy totalmente convencida como sommelier, ahora justamente estoy viviendo en Portugal, en Lisboa. Tengo mi empresa, abrí mi oficina aquí ya hace un año. Y la idea también es promocionar un poco la yerba mate en Europa. Y sacar de esta canasta básica familiar a la yerba mate y llevarla a lo gourmet, llevar también al concepto de que hay diferentes precios de yerba, que puede haber una yerba premium, una más económica y no dejamos de consumir una yerba de calidad. Entonces, yo creo que en esta transición es la que estamos ahora, chicos. Me parece importante esto porque, Carla, porque hay una variedad importante de marcas, hay una variedad importantísima de precios, pero lo importante es entender que no es la misma. Pero la yerba es un producto noble, o sea, no importa la marca, es un producto que no te va a hacer mal. Por ejemplo, comprar la yerba más barata que la cara, por ejemplo, puede cambiar el sabor, pero no te va a hacer mal. Sí, totalmente. Bueno, yo como sommelier siempre le digo a los periodistas y en las notas que me hacen, no existe, por ejemplo, un vino malo o un vino bueno, o una yerba mala o una yerba buena, no. Simplemente la relación precio-calidad, o sea, lo que estamos pagando seguramente es lo que vamos a consumir. Y eso no deja de ser, como vos bien decís, un producto noble. La yerba mate puntualmente no es otra cosa que las hojas y las ramas secadas y pulverizadas, o sea, no tienen ningún aporte químico. Entonces, estamos consumiendo un producto sumamente sano para nuestro cuerpo, empezando por el alto poder antioxidante que tiene, que previene enfermedades como el cáncer, vitaminas como A, B, C, B1, B2, B compuestos, 15 aminoácidos. Y lo más importante, la cafeína, que activa el sistema nervioso central y es por lo cual nosotros tomamos mate todos los días, ¿no? Ustedes también ahí en la radio para despertarnos. Entonces, es un súper alimento para el cuerpo. Entonces, partiendo de eso, simplemente tengan en cuenta lo que están pagando. Por ahí van a encontrar alguna pequeña variación en el sabor o en el rendimiento de la yerba, pero no deja de ser un producto noble. ¿En la acidez también? ¿Una marca u otra puede modificar la acidez a aquel que le da acidez al mate? Ya, yo siempre rombo ese mito. Ahí está, mirá. Me encanta romper. La yerba mate no produce acidez. ¡Epa! Pero sí hay una realidad. Nosotros tenemos predisposición a la acidez por otro factor, el estrés, mala alimentación, un medicamento que tomamos, nos peleamos con alguien. Bueno, entonces, a la mañana temprano cuando se despiertan, tienen que cortar el ayuno no con una infusión, sino con agua. Se toman dos vasos de agua, con eso cortan el ayuno y vuelven a su estómago también en un estado más equilibrado de acidez. Y ahí sí pueden tomar cualquier infusión, porque la cafeína en ayunas hace alterar el pH de nuestro estómago, que ya está alterado. Entonces, después es mucho más fácil culpar al mate que hacernos caso de por ahí los malos hábitos que tenemos. Pero bueno, esa es mi recomendación y por ahí, perdón, elijan una yerba del estilo suave, los que tienen por ahí un problema de acidez, porque ahí tenemos más hojas, palos, hojas grandes y menos porcentaje de polvo de hoja. Esto tiene que ver casualmente con lo que bien decías vos, con la yerba con palo y sin palo, porque ahora se puso muy de moda la yerba que es sin palo, muy parecida a la que consumen, por ejemplo, a los brasileños cuando preparan el cimarrao, que es el mate que hacen ellos, sobre todo en el sur de Brasil, que es la que se exporta y es quizás la que hace que la de acá suba el precio, o me estoy equivocando en esa apreciación? No, son mitos también. Bien, sí hay una realidad que el argentino está muy acostumbrado a la yerba mate elaborada con palo. Claro. Y es una yerba mucho más seca que la que encontramos en Uruguay, Brasil. Por ahí la nuestra es bastante parecida también a la de Paraguay. Y por ahí lo que sí está de moda acá en Europa, pero esto tiene que ver un poco con los jugadores de fútbol, es el tema del blen uruguayo. Yo justamente en pandemia empecé con todo este tema de asesorar a emprendedores para que puedan tener su propia yerba y lanzamos un blen uruguayo hecho en Argentina, el primer blen, porque hay una tendencia más que nada en ese rubro, ¿no? La juventud que mira a los jugadores de fútbol, si quiere tomar ese tipo de... Pero después el común del argentino sigue con el blen elaborado con palo, que ahí lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es que el rendimiento del mate está en el polvo. Y el polvo no hay que separarlo del paquete. Por favor, les pido, no nos pongamos a colar en casa el paquete de yerba. Al contrario, es lo más virtuoso, lo más costoso y lo más valioso que tiene un kilo de yerba mate. Ahora, Carla, en este sentido de economizar, porque hablamos que hasta que se regule nuevamente el precio podemos encontrar cualquier precio en cualquier producto, en cualquier yerba. ¿Cómo podemos economizar, cómo podemos darle una vida útil más larga a nuestro mate? En concreto, ¿cuántos termos de agua para un mate sin cambiar la yerba? Bueno, va a depender del tipo de yerba. Por ejemplo, yo tengo una que es apecada por agua con mi marca, que es una yerba premium, y esa yo les aseguro que les dura dos termos completos. Yo llego a una mediana para abajo, te digo. Pero después también tengan en cuenta algo. La durabilidad de la mateada te lo da el blend o el estilo de mezcla o receta que tiene esa yerba. Si ustedes se paran en la góndola del supermercado y ven un paquete que dice suave, va a tener más palos, hojas más grandes y menos porcentaje de polvo de hoja. Ahí la durabilidad va a ser menor. Durar menos, claro. En algunos casos hasta llega apenas a medio termo. Ahora, si ustedes buscan una tradicional que tiene menos palos, hojas más pequeñas, más polvo de hoja, o la misma despalada que está de moda, como dicen ustedes, que tiene hoja y polvo de hoja y muy bajo porcentaje de palos, esas dos últimas te pueden llegar a rendir a un termo, un termo y medio. Después lo que va a ayudar es la temperatura del agua, que no sea mayor a 80 grados. Si ustedes toman el mate con el agua muy caliente, se les va a lavar muy rápido. Después, los he escuchado ahí fuera de cámara, el tema de la montañita. Ahí está. Bueno, la montañita tiene su porqué. Ustedes van cebando donde está la bombilla y donde queda seco, ahí despacito van mojando después con agua caliente para desprender sabor. O sea, la montañita les ayuda a la durabilidad de la mateada. O sea, la montañita no es una moda, tiene un porqué. Tiene un porqué. O sea, yo nací en Misiones, nacemos tomando mate y la montañita la venimos haciendo de que tengo uso de razón. Lo que pasa es que en Argentina es más difícil armar la montañita porque nuestra yerba es muy seca y tiene pan. Pero la uruguaya, que tiene un poquito más de humedad y una molienda más fina de hojas y polvo, se apelmaza mejor la montañita. Entonces, de ahí que quedó esta movida con los jugadores de fútbol y la virtud que en las redes quiere mostrar cómo hace tu mate. Y esa yerba, que tiene nombre de pajarito, pero no vamos a decirlo porque obviamente es hacerle publicidad. Carla, la última y agradeciéndote obviamente este contacto y este circuito, si se quiere, o esta guía por el mundo de la yerba. Decías, incluir a la yerba en otras cuestiones que no sea el mate, más en el mundo de la cocina. ¿Cómo puede ser o de qué manera? Porque rápidamente, no sé, pienso con harina de yerba, no sé si estoy diciendo cualquier cosa. No, tenés que tratarla como si fuera un condimento. No, no sé, pero que cuente Carla. Mirá, justo hace dos semanas lanzamos en Argentina y acá en Europa mi producto que es maicha, que es como si fuese el maicha, o sea, el polvo de té, pero polvo de hojas de yerba mate. Y es un producto súper innovador que se puede utilizar en gastronomía. Y ahí lo que haces es, dentro de una preparación, por ejemplo, un budín, una torta, una cucharadita directamente del polvo seco, incorporás en la receta. Si no tenés ese tipo de productos, podés usar una infusión bien intensa y reemplazar la infusión, o sea, el líquido que te quedó, por el líquido de la receta. O sea, si tu receta llevaba leche o llevaba crema de leche o algo así, reemplazás eso por lo que pusiste de infusión. Igualmente en mi Instagram, que de paso ya les comparto, que es arroba sommelierdemateok, es mi Instagram, sommelier con doble M. Ahí van a encontrar un par de recetas y tenemos, por ejemplo, helado, o el mate latte, el budín, como para que puedan empezar a incorporar la yerba mate a la pastelería. Muy bien, Carla. Te agradecemos este contacto y la amabilidad de hacernos este recorrido por el mundo de la yerba mate. Gracias. A ustedes. Que tengan buen día, buena vida y buenos mates.